muy buenas noches amigos de airguns curauma aquí estamos muchachos trabajando esta tarde estamos haciendo una limpieza y rellenando las botellas para ver si mañana salimos a disparar un rato aquí cerquita con respecto al crony y a los cálculos que hemos estado desarrollando un amigo me llamó y me preguntó cómo podemos calcular los Jules o Jau o Julios de forma simple bueno hay dos formas de hacerlo la forma simple es bajar un programa que se se baja en el teléfono celular que se llama call airgun y con eso ustedes pueden tener la información automáticamente y la otra es hacer el cálculo manual personas que no tengan la información a la mano entonces vamos a hacer algo entretenido ahora vamos a tomar la información que nos va a dar nuestro rifle cierto vamos a hacer uno un tiro de de trabajo vamos a activar nuestro nuestro crony ahí está encendido el crony estamos listos para trabajar y vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a disponer y vamos a tomar esta medida nos dio 9.33 y 46 46 no alcanzo a pasarlo a 5 y algo Julio de energía entonces con eso vamos a trabajar entonces con eso vamos a trabajar con eso vamos a trabajar entonces nos vamos a ir aquí a la pizarrita y vamos a tomar la información de nuestro crony entonces nos dice que son 9.33 fps 9.33 fps 9.33 fps y tenemos y tenemos 46 J.5 Entonces tenemos 46.5 julios. Ok. Y con esta información vamos a empezar a trabajar. Lo importante es saber cómo llegar a esto. A esto. Hay la forma más antigua de cómo llegar a este cálculo. Espérenme que estoy aproblemado con un pelo del gato. Mi gato se viene a dormir aquí al taller. Está el plumón con pelo. Entonces, para calcularlo en julio, tenemos aquí el Joule. Sería igual a la velocidad. Velocidad. Cuadrado. Por. Esto va a ser en metros por segundo. Por si acaso. Metros por segundo. Por. El peso. Del postón. Pero esto va a ir. En gramos. No en gray. Así que tenemos que hacer. La tablita que les dije yo. La conversión que habíamos hecho al principio. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta. Que tenemos que trabajar con esta unidad. Y para trabajar con esa unidad. Nosotros tenemos que un pie. Un pie. Sería del foot del FPS. ¿Cierto? O les voy a poner ahí mejor. Un foot. Por segundo. ¿Cierto? Un FPS. Es igual a. 0.38. No. 0.3048. 48 metros por segundo. ¿Ok? Ahí tenemos. Nuestra conversión. Y acuérdense que el de un grain. O sea, de un gramo. Era de. 15.432. Grain. También vamos. A mantenerlo ahí. Entonces. Vamos a trabajar. Con esta fórmula. Que esta fórmula. Una vez que nosotros tenemos. Esa información. Esa información. Lo dividimos por. 2000. Ya. Y el resultado de esto. Nos va a dar. Nuestro. 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 Calculador. Para que hagamos. El cálculo rápido. Y lo. Lo podamos llevar. A lo real. Deme un segundito. Ya. Continuamos con. Con nuestros. Cálculos. Ya. Mucho. Entonces. Tenemos aquí. Lo siguiente. Tenemos. Nuestro. Joule. Cierto. Y tenemos una velocidad de. 9.33. F. P. S. Pero como dijimos. Nosotros. Teníamos que trabajar. Con este dato. Cierto. Vamos a hacer. El cálculo. Para transformar. Los pies por segundo. A. Metros por segundo. Entonces. Hacemos. Siguiente cálculo. Ahora tengo la calculadora. Por si acaso. Aquí. Lo vamos haciendo. Sin problema. Entonces. Para quedar más cómodo. Yo mando aquí. Tengo. 9.33. Cierto. Por. Cero. Punto. 30.48. Es igual a. Ahí está. 284.37. Metros por segundo. O sea. Esta unidad. Sería. 284.37. Punto. ¿Ya? Entonces ya tenemos los joules. De nuevo. Tenemos. 284.37. Aquí tenemos dos opciones. Para hacer el cálculo. ¿Ya? La primera. Es. La primera es. Colocar los. 284. Punto. 37. ¿Cierto? Y yo aprieto aquí. En esta calculadora científica. Aprieto. LX cuadrado. Ahí está haciendo la función. De multiplicarlo. Por sí mismo. ¿Ok? Entonces yo después le pongo aquí. El peso del postón. ¿Ya? El peso del postón. Que como habíamos conversado. El peso del postón. Era. De 15 grain. De 15 grain. Era. 17.74 grain. 18 grain. Era. 1.15 gramos. ¿Ok? Entonces lo pongo aquí. Multiplicado. Por. 1. Punto. 15. Y eso. Dividido. Por. 2.000. Y me va a dar mi resultado. 46. Punto. 49. Jules. De energía. O sea. La información que nos está dando nuestro crony. Están. Cerquita. Están muy. 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 Muy parecido. O sea. Quiere decir que esto. Nos. Nos. Nos dio. Muy bien. Entonces. Para que lo hagamos bien. La gente que no tenga calculadora científica. Hace lo siguiente. La velocidad. Metros por segundo. Ya la sacamos. La convertimos a metros por segundo. ¿Cierto? Multiplicamos. Este dato. Por dos. O sea. Dos veces. Punto. Treinta y siete. Hacemos esta multiplicación. Y esto lo multiplicamos por 1.15. Que son los gramos de nuestro postón. Que recuerden que era de 18 grimes. 18 grimes. Entonces. Y esto. Lo dividimos por. Dos mil. Y ahí nos va a dar nuestro yugo. Entonces. Hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Aquí más fácil. Hagamos bien. Entonces. Entonces tenemos que. Dos ochenta y cuatro. Punto. Treinta y siete. Por. Dos ochenta y cuatro. Punto treinta y siete. Esto. Esto. Lo multiplicamos por. Uno. A ver. Voy a. Voy a hacerlo así completo. Para que lo hagamos. Lo hagamos bien. Para que les quede claro. Entonces. Estos joules. Nos van a quedar aquí. Como. Ochenta. Ochenta y seis. Seis. Punto. Veintinueve. Sesenta y nueve. Ya. Eso. Multiplicado por. Uno. Punto. Quince. Y dividido por. Dos mil. Sigamos. Entonces. Eso. Yo lo multiplico. Por. Uno. Punto. Quince. Y me dice que son. Jue. Son. Noventa y dos. Nueve. Noventa y seis. Punto. Veinticuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Y eso. Dividido por dos mil. Me va a dar el resultado en julio. Entonces. Ahora yo divido esto. Por dos mil. Y ahí estamos. Cuarenta y seis. Punto. Cuarenta y nueve. Ocho. O sea. Yo esto lo puedo aproximar a. Cincuenta. Cuarenta y seis. Punto cincuenta. Ya. Julio. De energía. Esta es una forma. Práctica. De hacer. Tu cálculo. Yo no lo quise incluir en el video anterior. Porque como conversaba con mi compadre. Le decía que a mí lo que menos me gusta es complicarle la vida. Ni que sean científicos nucleares. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan de dónde vienen los cálculos y cómo se hace el procedimiento. Esto es lo más sencillo que lo puedo explicar para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Como les digo. Hay una aplicación. Una aplicación. Que se llama. Que se llama. Carl. Airgun. ¿Ya? Esa aplicación. Esa app. Es gratuita. Y la pueden bajar de cualquier lado de todo el cuento. Aplicaciones para hacer la transformación de. De FPS a. A metros por segundo. Yo les recomiendo que se acostumbren a usar. Las transformaciones. Ocupen. Estos números. Para hacer los cálculos rápidos. Lo hacen más rápido ustedes. Con eso. Que buscando una aplicación. Que haciendo esto. Ustedes multiplican el dato de FPS. Por este coeficiente. Y les va a dar los metros por segundo automático. Así que. Como ven. Nuestro Carl. Jumbo. Está dando. Muy buenos resultados. Vamos a probarlo nuevamente. Para ver. Para ver. Para ver. Como anda. En estas condiciones. La verdad. Es que hoy día. La tarde. Estuvo siendo un poquito frío. Pero. Vamos a ver. Como. Como se comportaba. Nuestro muchacho. Y les digo. Está tirando muy lindo. Es terrible. 937. 937. 937.3. 47. Joules de energía. 49.93. Y con esa calidad. Y que andamos bien. Cualquier cosa que nos ocurra hacer. Sí. Compañeros. Un día más. Air Guns. Saludándolo. Todos ustedes. Que tengan una muy buena noche. Y como siempre. Trabajando. Para usted. Cualquier duda. Cualquier consulta. Comuníquense. Muchachos. Con nosotros. Y vamos a tratar de ayudarlos. A que puedan resolver. Sus inquietudes. Y. Y puedan disfrutar. De este deporte. Sin problema. Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Como siempre. Y les digo. Todo lo mismo. Este tema. De los FPS. Y de los Joules. Y toda la. La fuerza que tiene. El rifle. Es más que nada. Para la gente. Que quiere saber. Cuánta energía. Para elegir. El tipo postón. Para el tipo. De presa. Que quiere conseguir. Ya. Más que nada. Para eso. Yo lo ocupo. Solamente. Para el tema. De disparo. No más. O sea. Para el tiro al blanco. No lo ocupo. Para otra cosa. Pero hay gente. Que es cazadora. Cazadora neta. Y a ellos. Les interesa mucho. Para poder saber. El tipo postón. Y a cuánto metraje. Van a poder trabajar. Porque a las finales. Si tú buscas las tablas. De metraje. De cacería. La gran mayoría. Son a 20. 30 metros. Las tablas. Que indican. La calidad. La calidad del peso. Y de la energía. Que va a aportar. Cada postón. Hay otros viejos. Que trabajan. A 60. 50. Y hasta 100 metros. Cazadores. Que les gusta la libre. Salen de cerro a cerro. Prácticamente. A cazar. Pero. Más que mal. No está mal. Conocer esta información. Y manejarla. Lo importante. Es que ustedes. Sepan. Lo que necesitan. Y lo sepan. Canalizar. De esta forma. Así que. Amigos. Muy buenas noches. Gracias por. Escucharnos atentamente. Muchas gracias. A los suscriptores del canal. Y a todos los buenos comentarios. A los malos comentarios. También se les agradecen. Porque yo escucho. Lo bueno y lo malo. Y. Desearle bendiciones. A todo el mundo. Y a todas las personas. Cuídense mucho. Disfruten. De este fin de semana. Largo. Un abrazo grande. Como siempre. Airguns. Trabajando. Para usted. Trabajando. 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 Gracias.